Coches, motos, nuevas modalidades de sering, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, peatones con más protagonismo en las ciudades, la búsqueda de maneras más sostenibles y racionales de desplazarse, unida a otros factores socioeconómicos, han transformado para siempre la movilidad en España. De hecho, el 72% de los ciudadanos de nuestro país afirman que ha cambiado su forma de desplazarse en los últimos años. Pero lo que en principio podría ser una buena noticia por la mayor sostenibilidad y eficiencia de la nueva movilidad también podría convertirse en un grave problema. ¿La razón? El incremento de la accidentalidad urbana que desde 2011 a 2019 alcanzó el 42%, produciendo casi 4.700 muertos. Muy llamativo es el caso de los usuarios vulnerables que ya suponen el 80% de las víctimas mortales en la ciudad, muy especialmente el de los ciclistas y usuarios de VMP. Dos colectivos que durante el pasado año registraron casi 7.000 víctimas y aportaron el 10% del total de usuarios vulnerables fallecidos en vía urbana. Estos datos podrían tener una consecuencia preocupante, ya que de no seguirse las recomendaciones y normas de la DGT, la nueva cultura del desplazamiento urbano podría causar 5.500 muertos en las ciudades españolas entre 2021 y 2030, lo que supondría 831 víctimas más que en la década anterior. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Nueva Movilidad Urbana y Seguridad Vial, accidentalidad en la nueva cultura del desplazamiento, presentado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial. En relación con el cumplimiento de las normas y recomendaciones de la DGT, las cifras son preocupantes. En Galicia, el 59% de los usuarios de VMP reconoce circular en alguna ocasión por la acera, el 44% no usa habitualmente casco y el 42% ha sobrepasado en alguna ocasión los límites de velocidad establecidos para estos vehículos de 25 kilómetros hora. Con todo, no es de extrañar que los usuarios de patinetes eléctricos sean los conductores con peor imagen.